Bueno chicos, aquí seguimos, donde lo dejamos Tengo miedo de seguir adentrándome por aquí, pero bueno Voy a ir a una caja con restos No sé si es donde lo dejamos o está un poco para atrás inclusive Pero mira, esto no lo voy a explorar otra vez Así que viene de lujo No tengo para nada porque lo único que puedo subir Bueno, aquí ya a la pistola le puedo meter un montón de cosas Pero necesito un montón de restos chicos, pero un montón Demasiados restos de hecho Aquí ya estuve en otro episodio, pero sí Vale, vale, vale Está todo guardado, está todo guardado Vamos a seguir, no puedo hacer más Tengo cincuenta de munición, tengo el arco Tengo noticias de la almaya oeste Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque de la baja Pues igual podemos mandar a los catadores No, ha ido el padre Matías Ha dicho que no vayamos ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé, igual es otra chica para el ritual Esta noche sabremos algo más ¿Has oído algo? Quédate aquí Voy a ver Perfecto, espero que se escuche bien Porque otro día no se escuchaba a él todo bien Y eso me dejó un poco como... Vale Vamos a ello Está aquí en alguna parte, encontradla Viva o muerta Matadla ¿Qué ha sido eso? Silencio, silencio Vosotros dos, por ese lado Entendido Sigue buscando En alguna parte tiene que estar ¿Has encontrado algo en ese lector? Absolutamente nada Toma Eh, cuidado ¿Esto llega muy abajo? Hasta las cuevas marinas Vaya, igual se ha caído No, no lo creo ¿Cómo? Maldita sea Como mola el arco así, ¿sabes? ¡Qué cabrón! ¡Lol, lol, 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 lol Cura al chaval. Grande, grande, grande. Arriba, 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 arriba. Me está poniendo nervioso a mí y todo. Vaya locura, chaval. Pero, eh, será marcado. Buah, grande. Le han destrozado la pierna, chaval. Gracias a Dios que estás vivo. Dios, no tiene nada que ver en esto. Siento que te haya dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han remado mi mochila. Y el transmisor del salvagidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas, necesitas ventas, morfina, antisépticos. También está en la mochila. Buah. Mierda. Exacto. Ven aquí. Vamos. Madre mía, como suena la pierna, chaval. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no me hagas eso, idiota del norte. Vale, vale, vale. No. Hay que buscarla, esta, vamos. A ver, hay que ir a por los lobos. Ayudar a tu amigo. Ya te lo digo yo. La manada está por ahí arriba. A la pistola, nada de nada, ¿no? Mamma mía, la de resto que he de encontrar para barmas, chaval. Vamos a ver. He venido por abajo, ¿sabes? Estoy en otro sitio. Aquí tengo que mirar otras cosillas. Me he suicidado. Llego suicidio porque no tenía sentido derecho. Intento saltar en un sitio que no se pueda. Me encuentra la mochila, sí. Pero yo quiero dar vueltas por aquí primero. Pues hago la pistola porque me da mucha más confianza la pistola de cualquier otra cosa. Está lloviendo. No creo que pueda llevar iluminación lloviendo. La verdad, no, no, no lo creo. O sí, se ve que sí. ¿Qué suena, tío? Esto no sé para qué es, pero yo lo he encendido, ¿sabes? O sea, ni me trae idea de para qué es, pero si lo enciendo. ¿Qué funciona? Pues mira. Toma cazadora pro de conejos. Toma cazadora pro de conejos. Es un poblado, hay que tener cuidado aquí. Hay un montón de cosas aquí que puedo quemar y eso es la clave. Cuanto más rentos se encuentre, pues mejor, ¿sabes? No hay un poco misterio de los restos, vamos. Hay que trepar. Oh, no. Vale, no sé, no sé, no sé ni qué va a beber. No hay más ruido, no hay más ruido. Calzando, verás. No hay más ruido, no sé, no sé. ¡Cuán de sal a o antes del restaurador! No hay un poco más ruido. Ah, hay algo que brilla Bien, Causo, bien, al agua, patos Menos mal que aquí luz fácil, ¿sabes? No me gustó nada de los lobos, el aullido ese me he cagado, me he cagado completamente Me cago en la leche, manche Este juego es el... aunque no te pegas unos sustos sin creerlo Nooo, me voy a caer Tiene que estar la pobre ya Hasta las narices ya de caerse el agua El fuego la verdad es que está muy bien, aunque... La manada está ahí Después voy a subir también por aquí Oh, venga Una de aquí cadáveres, ¿sabes? ¡Bú! Mal rollo, chaval ¡Bú! 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 Subir eso a la torre de radio sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones escuchen Lara Tenemos que pegar un SOS y yo no estoy en condiciones de escalar Ya me estaba oliendo Que ibas a decir eso Puedes hacerlo Lara Después de todo Eres una Croft Creo que no soy de esa clase de Croft Si lo eres Pero todavía no lo sabes Eras una Croft Eres una Lara nueva Solo Ten cuidado Lara Le dejamos solo ¿Sabes? 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 Gracias.